Señores rectores y rectoras, queridos colegas, la macroregión Resoe, Regiones del Suroeste de Europa, fue creada en septiembre del año 2010. En aquel momento participamos en la Constitución Galicia, la región norte de Portugal y Castilla y León. En mayo de 2014 se integraron Asturias y la región centro de Portugal y hoy se incorpora la comunidad de Cantabria. Esta incorporación creo que pone de manifiesto el gran interés, el gran futuro, la proyección de este proyecto. Un proyecto que hay que recordar sin generar nuevas estructuras ni costes administrativos, parte de una realidad, de una realidad física que se percibe o se debería percibir perfectamente en ese mapa. Un territorio, esto es un espacio humanizado de casi 190.000 kilómetros cuadrados y con cerca de 13 millones de ciudadanos. Una parte muy importante de la península ibérica y una parte no desdeñable del conjunto de la Unión Europea. Parte también de la existencia objetiva de unos activos, de unos intereses, de unos problemas y de unos retos que no son comunes. Y, finalmente, lo más importante, lo que nos trae aquí, parte de una voluntad firme de cooperación para buscar soluciones y aprovechar oportunidades en beneficio de todos esos ciudadanos. A estos objetos hemos definido unos ejes prioritarios de actuación que son los que mayor cercanía, proximidad o interés tienen para nosotros. Hablando del noroeste de España y, hablando de la población, es preciso hablar de los graves retos demográficos, fundamentalmente despoblación, envejecimiento de la población, éxodo rural, marcha de los jóvenes, que ya está determinando en el conjunto de España y también en Europa iniciativas y debates en los cuales estamos participando. Un noroeste con un dinamismo demográfico menor que es, sin embargo, compatible con un dinamismo económico mayor, lo que determina un grado de crecimiento de nuestras economías similar en el pasado año y también una situación relativamente mejor en relación con la cuestión del empleo. Cuestiones que, a su vez, los presidentes y, de forma especial, los de las comunidades autónomas queremos y vamos a vincular a otro debate interno de gran actualidad, de importancia, en este año 2007 en España, como va a ser el de la reforma del sistema de financiación autonómica y también el del sistema de financiación local. Junto al reto demográfico, otros ejes prioritarios podrían perfectamente ser los relacionados con la competitividad industrial y, especialmente, el hecho cierto de que algunas industrias de base innovadora y tecnológica, pensemos en la automoción, tienen una fuerte presencia en nuestros territorios. Vinculado con lo anterior, la investigación y excelencia en la enseñanza superior. En este territorio se dan sede 22 entidades, instituciones de enseñanza superior, universidades con casi medio millón de universitarios. Es muy importante el trabajo al respecto. Os quiero agradecer que estáis realizando la conferencia de rectores CRUSOE, constituida también en el año 2011. Podemos impulsar cuestiones evidentes en materia de turismo y, por tanto, de fomento del empleo. Pensemos en amplísimo patrimonio cultural con reconocimiento por parte de la UNESCO o, por ejemplo, ejemplo paradigmático, los caminos de Santiago y, finalmente, también todos los temas relacionados con el transporte y la logística en el ámbito del llamado corredor atlántico. Pues bien, para nosotros, participar desde Castilla y León en este proyecto es, en cierto modo, una evolución natural. Somos una comunidad rodeada, abrazada por nueve comunidades autónomas españolas vecinas y por dos regiones portugueses. Para nosotros, la colaboración, la cooperación con las comunidades y también la cooperación transfronteriza forma parte de nuestro propio desarrollo autonómico. Una experiencia y una tradición que creo que nos permiten afirmar esta mañana que, como muy bien dice el libro verde sobre la cohesión territorial en la Unión Europea, la diversidad territorial debe concebirse siempre como fortaleza, nunca como barrera. Por eso hoy, frente a tendencias internacionales que vuelven a hablar, desgraciadamente, de muros y de fronteras, de separación, nacionalización y aislamiento, y frente a procesos separatistas tan tristes en el propio ámbito nacional de España, antihistóricos y totalmente alejados de lo que son los intereses reales de los ciudadanos, estamos también aquí, en Vigo, para reiterar que lo inteligente siempre será eliminar barreras, unir esfuerzos, poner en común, cooperar, compartir buenas prácticas y avanzar juntos. Hoy reforzamos la macroregión Resoe. Lo hacemos con la incorporación decidida de Cantabria, pero también con el compromiso de definir en las próximas semanas una estrategia de actuación en torno a nuestras prioridades y de lograr una mayor implicación. Esta es la clave en esas actuaciones de toda nuestra sociedad civil. Reforzar la macroregión Resoe es también apostar por más Europa, cuando ésta vive, coincidiendo con el 60 aniversario de los tratados de Roma, uno de sus momentos más complicados y de mayor incertidumbre y sufre, además, una creciente separación entre ciudadanos e instituciones de la Unión. En este sentido, un proyecto como el de Resoe forma parte del proceso de construir Europa a través de pequeñas realizaciones, de realizaciones concretas, desde la base, de abajo arriba, sumando regiones, con colaboración siempre, pero sin protagonismo exclusivo de los Estados, con la vista puesta en aprovechar lo mejor posible el actual marco institucional y financiero de la Unión. Pero también, de eso hemos hablado en la reunión anterior, en actuar como lobby cara al diseño de las políticas europeas a partir de 2020 y, entre ellas, la política regional, la de cohesión o una política tan importante para nuestros territorios como es la política agraria común. Me congratulo, por tanto, y felicito y doy la bienvenida por la adhesión de Cantabria, que viene a reforzar este proyecto de Macroregión Resoe como instrumento movilizador y dinámico en el aprovechamiento de oportunidades y en la adopción de soluciones conjuntas. Muchas gracias. 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 Gracias.